¡Muchas gracias a todo el mundo por venir! Hay una variedad de presentantes. Vamos a presentar, de moda, porque les hemos pedido a nuestras secretas familiares una cosa suficiente de hacer, es decir, es utilizar media hora, exclusivamente para contar cuál es esa relación entre las tecnologías de reformación y las comunicaciones y la sostenibilidad, en concreto la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad ambiental. Os voy a contar brevísimamente quiénes son las orientes que tenemos para hablar de esta cuestión y a continuación la vamos a hablar. Hablar cada uno de ahora y hemos dejado otra mil de ahora para poder hacer preguntas, voluntarios, con diálogo, con ideas, en el mundo. ¿Vale? Eso es el miedo. ¿Vale? No vamos a dedicar más bien, porque no es fácil. Los alumnos del miedo de las instituciones, instituciones sociales, cuando os hagáis, os vamos a pedir que firméis. Se va con un poco de miedo, pero tenemos que hacerlo. ¿Vale? Y si alguien que quiere hacer amigo o amiga de la comunidad energética que está montando en en la lista, no, porque no lo hizo. ¿Vale? Entonces, va a empezar la primera charla, la va a dar a a la Isabel Pizzo. No vamos a dar un problema. Para que los padres se nos ayuden a abrir más, por favor, en todo el tiempo que estemos aquí hasta el final. ¿Vale? Esa es una regla que vamos a poner desde este momento. ¿Vale? No hay más. Ana Belén. Ana Belén es... Ana Belén es una persona del fabricamento manual de fabricada y tiene muchísimas experiencias profesionales acumuladas fuera de España y también de España. ¿Vale? Tiene la Universidad de Córdoba, el PSIC, y tiene varios proyectos europeos relacionados con energía solar. ¿Vale? Proyectos de muchísima temperatura, como el proyecto Aurora, en el que se marca, la comunidad energética. ¿Vale? Entonces, yo creo que la Universidad de Córdoba es responsable. Y el IPC es profesora del Departamento de Sistemas Informáticos, profesora de la Universidad, tiene una tesis doctoral que ha recibido premios, no todo el mundo hace tesis doctoral, son premios, ha participado en muchísimos proyectos de investigación relacionados con la tecnología del software y en todo el mundo hace tesis doctoral. ¿Vale? Cada cosa que toca, se convierte en premio, no todo, se le dice que se le acercará a ella a cualquier cosa, pero vamos, a mí me llaman para un trabajo integrado y han dado un premio al estudiante. Entonces, yo creo que le da la pena escuchar con atención. ¿Vale? Así que, sin más, y la acción, muchísimas gracias. 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 Gracias por esto. Que no todo el día hace los hijos que están aquí desde el desarrollo de matemáticas, llevan con testar su propiedad, así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar en ahí. Hoy en mi charla voy a hacer sobre cambio climático y crisis energética. Voy a comenzar muy rápidamente con la pregunta ¿que tiene que ver esto con las FICs? Muy fácil, todo lo que que es la persona fotovoltaica, vale, se basa en productores. Todo eso que está muy relacionado con la parte de electrónica, con la parte del nego, bueno, y cada vez más la parte de la energía relacionada con la digitalización, toda la parte de los informáticos está cobrando ilusivo peso, ¿vale? Entonces, por eso hoy hay que hablar de cambio climático y de crisis energética. Sin embargo, el objetivo de mi charla no es, porque no me educan a los mejores aprendizadores, ni hablarnos de los obeses, ni hablarnos de la agenda de internet. Y no lo voy a hacer con una sentida razón, porque yo soy profesor universitario, y yo creo que los profesores universitarios, aunque estemos afuérdicos, estamos en desafuérdicos con ciertas políticas, no estamos aquí para hacer propaganda. Lo que estamos aquí es para generar en vosotros esa curiosidad, en que seáis vosotros capaces de ser personas con capacidad crítica. Y me he sacado más allá de eso. Trata de daros aspectos, daros puntos que son tan pesa, y pensad con vosotros hijos, que no seáis servir de nada, en ningún momento ni en ninguna sector de nadie. Entonces, espero que la charla recondréis motivos para tener más sed, para seguir aquí los pregúntes. Y con eso empezamos. Mirad, en la vida uno me elige los trenes que pasan. Los trenes pasan, ¿vale? Tú tienes la decisión de montarte el tren o montarte el tren, pero los trenes están ahí, y si no lo pones, pasan. Entonces, estamos ahora mismo viviendo el paso de un tren, que es el tren de cambio para hacer una decisión en el tren. Este tren tiene dos motivaciones. Uno, que es el que es el signo, que todos conocéis, pero se están diciendo que estamos en un sistema energético porque tenemos un problema de cambio climático. Sin embargo, hay una motivación oculta, que no se dice, y que es quizás mucho más preocupante incluso que el cambio climático, que es estamos en un sistema energético. Entonces, vamos a analizar esta situación desde los dos puntos de vista, ¿vale? Vamos a analizar primero la situación que tenemos en forma actual desde el punto de vista de cambio climático. Esto lo conocéis de vacilarlo, posiblemente, o de leer o de leer a titulos de animación, ¿vale? Este es el libro del C2, es un libro natural en la C2. El libro del C2 básicamente lo que trata es que desde la biosfera, desde la biosfera, desde la biosfera, se emite el C2 a la biosfera de la verana clave, ¿vale? Sin embargo, la Tierra tiene mecanismos para volver a captar ese C2 desde la biosfera, ¿vale? Y sintetizarla, es la síntesis del carbono. Principalmente, que entra en juego, las plantas, ¿vale? Superimportantes, porque nos permiten hacer una cosa que es fijar carbón inorgánico que no los humanos. Los humanos no queremos fijar de ningún modo. Los humanos son animales, carbón inorgánico, que ya se sienten, sí, los profijan y encima los transforman en carbón inorgánico, que es el que nos protege a los otros individuos. Y luego, los océanos también tienen una función de absorber cero, pues desde la biosfera. Sin embargo, hay un aspecto, hay una tercera parte que entra en juego, que son todos los sumideros de ciegos. En los sumideros de ciegos, por ejemplo, tenemos la biomasa, pero hay uno que es crítico, que son los yacimientos fósiles. Son sumideros de carbono, ¿vale? Son sumideros que la tierra tiene y, concretamente, los yacimientos de petróleo son esos sumideros que se han creado durante 60.000 años. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay una cosa que se ha creado durante 60.000 años, las estamos destruyendo en 50 años. Esto hace que la tierra no tiene la capacidad de respuesta. Estamos liberando todo este carbón que estaba aquí, lo estamos echando a la biosfera, y por mucho que quede la tierra no tiene la capacidad de fijar en la corona lo que no es necesario para que el balance sea positivo, o sea, ocurrido o sea mismo. Eso, lo que hace es que ese pedos que está en la biosfera nos está haciendo cambiar, ¿vale? Nos cambia la opacidad de las capas altas, la transparencia de las capas altas de la biosfera. De modo que cuando la luz llega a la tierra, vosotros sabéis que la luz llega con muchísima energía. Las capas altas, precisamente, lo que nos permite es filtrar todos los rayos de energía y a la tierra nos llega una radiación que es asumible por la vida animal, ¿vale? Si, hermano, cuando la luz se mueva, ¿vale? En ese rebote pierde energía. Y se convierten en infrarrojos. Infrarrojos que, de manera natural, escaparían otra vez por las tapas altas. Pero como estamos transformando la opacidad, la transparencia de esas tapas, lo que pasa es que ya esa radiación ya no consigue salir de calidad, ¿vale? La absorbe el propio CO2. Al absorberla, ¿vale?, lo que genera es calor. Y por eso, el líquido de la pared. ¿Vale? Es una punta de la vida que vosotros conocéis. Esto, de los años de CO2 en la atmósfera, efectivamente, es algo que la tierra viene sucediendo durante toda la era, o sea, durante toda su vida, ¿vale?, o sea, durante toda la serra geológica se ha vivido. De hecho, los CO2, en los periodos de glaciación, es decir, cuando la tierra se congelan, lo que ocurre es que hay unos CO2 en la atmósfera, porque ese CO2 queda tapado en el hielo. Y en los periodos de desglaciación, ¿vale?, como los aceres, o todo el hielo que existe en la superficie, se va descongelando y se va liberando. Y esos periodos normalmente tienen mucho más CO2 en la atmósfera. La última glaciación pasó hace 110 mil años, ¿vale?, y acabó hace unos 10 mil años aproximadamente. A Pichai, ¿vale?, el mito de Noé es una alegría a la última desglaciación, ¿vale?, empezamos todo este proceso. De modo, a ver, esto, ahí, empezamos todo este proceso. De modo que llegaríamos a un máximo, ¿vale?, que, bueno, no es un mismo máximo que ha ocurrido cuando empezaban otra vez las glaciaciones. Es decir, de manera natural, deberíamos estar comenzando un proceso de glaciación, ¿vale? Pero lo que nos hemos encontrado es que, desde hace 50 años, este nivel de CO2 se ha desgabado. Al desgabarse el nivel de CO2, la temperatura de la Tierra está cambiando, ¿vale? Y, por lo tanto, que vayamos a comenzar una glaciación es más bien imposible. Vale, eso respecto al cambio climático. La otra parte del análisis, es la crisis energética. Vale, vosotros sabéis que cualquier sistema se ha sometido a las leyes físicas, ¿no? Y la inmunidad física, que es el segundo principio de la teoría magnática, que nos dice, oye, me voy a usar de reír, ¿vale? Esa es cosa que mi mamá lo siento mucho, en la orientación están reingüentados, porque yo no me he encontrado la neurodicerapia, ¿vale? Entonces, si nosotros, en cualquier sistema, queremos imponer orden, no nos queda otra que sacar dentro de la de la luz externa, ¿vale? Sacar ese otro de la luz externa y meterlo en nuestro sistema, ¿vale? Es decir, sacas la entropía de tu madre, tu madre de la alimentación, y tu orden de la alimentación, y ese sistema ya no va contra la hecha. Ya estás intentando que vaya contra la creyente de la gran pareja, ¿vale? Sin embargo, todo sistema, a su vez, no solo se hace con una eficiencia 100%, siempre se genera un residuo, ¿vale? Cuando tú estés entropía de un recorrido de un sistema, siempre residuos. Y lo óptimo es que esos residuos salgan del sistema, porque si no, te genera desorden dentro de él, ¿vale? La sostenibilidad es por el que el sistema nos exige. Que el recurso, es decir, que vuestra habitación siempre se mantenga abrigada, ¿vale? Exige. Un recurso inacotable, es decir, que vuestra madre esté dispuesta siempre a ir en la habitación a colocar la habitación. Que la contaminación sea estable, es decir, que el desorden que se genera sea siempre el mismo. Si un día, de repente, está por tirar directamente el armario, sacar los bajones, como si por aquí ha entrado una barriga de este, bueno, pues eso ya no es estable. Y que el residuo, ¿vale? El residuo, o sea, que se nos genera, sea rectificable. Es decir, que no se quede dentro de nuestro sistema, que salga afuera. En caso de la habitación, que ese es el residuo. Por eso el residuo, que no deja de ser el residuo de las que no debemos llamar, ¿vale? La historia de la normalidad se puede leer en términos, o sea, se puede leer en muchos términos. A nosotros, normalmente, a veces, cuando estudiamos literatura, en base a los periodos literarios, en arte, con distintos serios, general, de la argentina, de la ropa, etcétera, lo podemos estudiar con los reyes, con los reales. Pero también se pueden estudiar, ¿vale? Desde ese punto de vista, la evolución de la normalidad. Estudiar desde el punto de vista de crisis energéticas. Esto no significa que la normalidad siempre ha ido avanzando, ¿vale? Gracias a una crisis. Cuando se acababan los recursos, se generaban crisis. Esa crisis generaba una inestabilidad en el sistema hasta que la adición de innovación, esa innovación puede pasar porque agarificaron los recursos o porque somos capaces de aprovechar mejor los recursos existentes que nos ocurrieron la crisis. Pero siempre lo que está pasando es que lo que se genera es una organización más compleja, es decir, el sistema crece, generamos más recursos y necesitamos un consumo de mayores recursos. Aquí hay un consumidor, aquí hay dos millones de años, aparecen unos ángeles, ¿vale? Son las templadas África. Se organizan en virus, ¿vale? Entonces, para mantener la estabilidad en la tribu, el orden en la tribu, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan comer. Y necesitan, bueno, aplicarse, bueno, no mucho, pero bueno, necesitan comer, básicamente va a mantener el orden dentro de la tribu. Entonces, el recurso externo que utilizan es la caja, ¿vale? Y el residuo que se genera en la caja lo deja de ser la piel del conejo o los dosos de la animal que le dan la caja. Es un residuo biológico. Cuando la caja local empieza a escasear, ¿vale? Lo que ocurre es que hay una crisis, ¿vale? Empieza a haber esa inestabilidad en esos tribus. Lo que ocurre es que aparece una innovación, que es el fuego. Y es donde se admite a esas tribus moverse de primas templadas hacia primas y a las tribus. De modo que pasamos a tribus, ¿vale? Pero a nivel global, ¿vale? Es el problema que empieza a establecer más allá de África. Igual, es una organización de tribus, se sigue basando en caza y el residuo es biológico. Cuando la caja ya se empieza a agotar, aparece la innovación de la agricultura, ¿vale? Y este paso nos lleva a encontrar como humanos. Y nos detemos ya en todo lo que son las antiguas civilizaciones, ¿vale? Las antiguas civilizaciones de la clima, la lucha total, bien, la lucha total, bien, la lucha total, bien, los genicios, los romanos. Todos estos, ¿vale? Son imperios escanistas. Hemos pasado de tribus a imperios escanistas. En los cuales, esa organización, para mantener el orden, necesita sacar el orden de un gran luz externo, que eran los esclavos. Y sigue, el reciclo son los esclavos, ¿vale? Sigue siendo el reciclo totalmente biológico. Solamente Roma necesitaba 500.000, 500.000 esclavos por años para mantener el orden de esa organización. Puedes entender que hay un momento en el que las religiones romanas son incapaces de mantener el recurso necesitado en aquellas ciudades. Es entonces, cuando se agota ese recurso, cuando aparece todo lo que es el definido del imperio normal. ¿Vale? Y aparece, de nuevo, como en todas las crisis, cuando ya lo sabes muy bien, en el momento de sacar el recurso, acaba apareciendo la innovación. Aparece un bolín. Entonces, damos un salto nuevo con humanidad y nos metemos a aprovechar el agua y el viento y también a aprovecharse entonces a aprovechar la madera. Sobre todo para las traumas, ¿vale? Bueno, ese aprovechamiento sigue siendo biológico, ¿vale? El agua y el viento, el ciclo biológico, no tiene más. Pero, ¿qué pasa con la madera? La madera se considera, y se sigue considerando en la idea, como una energía renovable. ¿Por qué? Porque la quema de madera, ¿vale? No te genera más el dos de que te generaría y te forman a cada nuestra posición de la madera. Por lo tanto, podemos considerar que ese ciclo sigue siendo biológico. Pero pasamos a un fundalismo. Cuando el blog empieza a ver bien las primeras deforestaciones, empezamos a empezar a perturbar el sistema. Que nos empezamos a volver nerviosos. El fundalismo empieza a poder ser hack. De modo que hasta que no aparece una reinovación, en ese caso, la ronda de Egas, el reloj, el reloj, el reloj me refiero, las núcleas y las labios, ¿vale? La ronda de Egas, el reloj, 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 el reloj. El reloj, el reloj. Ese salto nos lleva a los imperios ultramarinos. ¿Vale? Y esos imperios ultramarinos lo que consiguió fue esta etapa congelada. Y lo meten como un recurso, ¿vale? Que alimenta a las sociedades de estos imperios. Estamos ya en el 1400 o algo así, 1500, ¿vale? Y aquí ya empezamos a volver. La quema de tacón vegetal sí que nos tiene un residuo de cienos. Pero es que es más. Después aparece la máquina de vapor. La máquina de vapor, claro, nosotros la hemos estudiado como la gran revolución. Es decir, la primera revolución porque lo que nos permitió fue pasar del uso del tacón vegetal al uso del tacón mineral. Y las sociedades cambian en los imperios ultramarinos hasta los capitalismos industriales. ¿Vale? Más de orosalmente. Y el último salto, lo dimos hace 80 años, fue la aparición de la electricidad formal. En este caso, ¿vale? Esa electricidad es muy bien. De un aprovechamiento del gato de decamón, no solo con combustibles fósiles. Y aquí empezamos a generar residuos que ya se nos dan un poquito de margen. En el sentido de, ya no solamente el CO2, sino que también tenemos de residuos óxidos de acufe, óxidos de nitrógeno, que son el CO2 es el que me genera el cambio climático, esto me genera la diáfila. Y tenemos otra vez que tenemos, porque en nuestro sistema social un residuo son los poes. ¿Vale? Este capitalismo globalizado, los poes son un residuo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que va a venir después? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a venir después? Y, ¿vamos a tener éxito o vamos a fracasar? Y cuando me refiero a que vamos a tener éxito o vamos a fracasar, me refiero, mirad, cuando el Invento de Román nos grabó, Europa se mete en una época oscura, la oscuridad de la alta de la alegría, ¿vale? Entonces, el conocimiento se quedaba, o sea, Román, Grecia, lo seguimos estudiando simplemente por la capacidad de generar cultura alegría, ¿no? Los mapas de la Alegría Rami eran prácticamente iguales a los que tenemos en el mundo. Sin embargo, cuando esto pasa, y pasamos al feudalismo, la cultura se pierde. Se pierden los dientes de sierra, y la sierra desaparece de los dientes. No se recuperan hasta 400 años después. Es un desastre. Como un motor evolutivo, esta crisis energética fue un desastre. Sin embargo, pasar el feudalismo a los intereses canadinos como sociedad, eso es un caso de éxito, ¿vale? Simplemente te refiero al siglo de los españoles. Más cultura, mejor sociedad. O sea, sabéis que el siglo de los españoles se llama el siglo de los españoles. Bueno, por lo tanto, cualquier transición implica intercambios, ¿vale? Como os digo, el sistema biológico actual se basa en un recurso externo, es totalmente fósil, ¿vale? Bueno, también la posibilidad entre el 80% es fósil, pero estamos ya en agotamiento de este recurso. Entonces, entendemos que el sistema está en estado transitorio. De hecho, ¿por qué digo que estamos en agotamiento? Bueno, porque así nos gustan todos los indicadores. Esto es la prioridad del tipo de Uber, que nos señala cuál es la disponibilidad de esos combustibles. ¿Vale? Siempre, cuando hay, bueno, cuando aparece el petróleo, pues cada vez hay más petróleo, con lo cual puede alimentar a cada vez más de la sociedad, pero llega un momento ahí en el que ya no hay más. Bueno, pues que me llamo, así sea cada vez más difícil de ser a él, ¿vale? Y, bueno, pues entramos en un periodo de cadencia. Como os digo, el pico del petróleo, ¿vale?, ya ha pasado. Y el pico del transitoral acaba de pasar. Estamos ya en esta zona, ¿vale? Estamos en esta zona con respecto a los combustibles y los servicios. Sin embargo, lo que está pasando es que ante la incertidumbre, la crisis de que se nos está acabando el petróleo, ¿vale?, lo que necesitamos es clareificación del sistema. Todo el sistema energético se está intentando electrificar. Desde los coches, las casas de calificación, bueno, las casas de neos de ciudad, dirigiendo a los sistemas de calificación, a los sistemas de refrigeración, ¿vale? Se está intentando electrificar absolutamente todo. Aquí lo que tenéis es la evolución de la electrificación con energías renovables. Prácticamente hemos electrificado por tres en tres años. Y veis cómo con el resto de las energías, no sé si no se nos viene en el exame, las fotovoltaicas cada vez tienen una mayor penetración dentro del sistema, cada vez aportan más y más dentro de esa certificación a la electrónica renovable. Aquí tenéis cuál es el crecimiento de potencias fotovoltaicas acumuladas en el mundo. Ya hemos superado un teraporte, ¿vale? Estamos ya en una incapacidad de un teraporte de energía solar fotovoltaica. Pero es que eso nos da, nos cubre el resto de las energías de energía global. ¿Vale? Más datos para analizar en el sistema actual. Sí, se ha convertido en la fábrica de energía solar fotovoltaica del mundo, ¿vale? Todos los mundos se están viviendo desde ahí. Pero es que no solamente son los principales fabricantes, sino que es que además, a pesar de que todos pensamos que le hiciera su asuncio y que aquí no, 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 o sea, no apuestan por la energía renovable, ¿vale? Es el país que más potencia acumulada en el mundo nos deja aquí, ¿vale? Entonces, la pregunta, una vez que tenemos esos datos, la pregunta es, bueno, nos puede decir si eso va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Yo no tengo la respuesta. Os voy a dar a mis otros escenarios, ¿vale? Ese es el escenario Sky. Ese escenario lo genera la SED, ¿vale? SED, igual que la mayoría de las petroleras, SED en la BICS de Petróleo, ¿vale? Son dos empresas herederas de lo que era el transporte de esclavos desde África hacia las plantaciones americanas que tenían tanto los ingleses como todos los países, todos los países bajos en América. Cuando la SED, o sea, cuando todo el sistema empieza a caer, porque no estoy hablando de los escavos del Imperio Romano, ¿vale? Se quedaba hablando de los escavos de 1800, de 1800 aproximadamente, ¿vale? Cuando todo eso empieza a caer, tanto SED como BP, ¿vale? Se tienen que reconvertir. O sea, las empresas se tienen que reconvertir. Y es cuando ya empieza todo el principio de desarrollo de los combustibles. O sea, y es donde se viene. Es un nuevo. Simplemente le voy a dar una vista. O sea, estoy diciendo vosotros, hace años, ¿quién veía que Resolve? O sea, una empresa como Resolve vendiera que te pone para exonar ese día y pasa. Resolve su negocio era el combustible fósil. Y ahora estamos hablando de ver Resolve. De fin, lo decía Resolve. Resolve también se estábando cuenta de que su modelo de negocio tiene que cambiar. Que eso, el combustible fósil, está totalmente acabado. Entonces, en los ciudades que hay lo generan petroleros. Lo que nos dice, básicamente, es, mira, vamos a salir bien de esto. Para 2070 conseguiremos reducir o tener unas emisiones netas en carbón. Pero eso exige y nos exige multiplicar la capacidad de electrificación que tenemos ahora mismo. Poner tasas, y tasas severas, a las emisiones de CO2. Y una cosa súper importante, electrificar el transporte. Y cuando no se puede electrificar, porque no se puede electrificar, por ejemplo, el transporte de sal. ¿Vale? Los maquillones, toda la maquinaria que salan no se puede electrificar. Entonces, todo eso va a ir con hidrógeno renovable. Entonces, lo que dije es, tenemos que apostar con ese hidrógeno renovable para poder tirar los combustibles fósiles del medio ya para 2070. Otro escenario es lo plantear a la Comisión Europea. ¿Vale? Este es el Clip. Europa tiene un plan de acción muy, bueno, se basa en distintos pilares, pero es muy agresivo. ¿Vale? Para ir cambiando todo ese sistema energético. Básicamente, este plan dice, mira, si nos cumplimos, conseguiremos hacer emisiones en 2050. Y para ello, la calificación, o sea, igual que la SEM, dice, tenemos que calificar las emisiones de carbón y de manera muy sencilla. O sea, es básico que usinamos eso. Pero dice una cosa que yo, o sea, viniendo de un árbitro de física, es, 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 no sé, bueno, yo soy física clínica. Pero es, es sorprendente que la Comisión Europea diga que el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. Pero si es que me gusta que toda la historia de la humanidad vaya ese camino. Si es que no podemos evolucionar como sociedad, si queremos mantener el orden del uso social, si no extraemos esa entropía de un uso de los recursos externos. Entonces, hay veces que clases de física a los policialistas les vendrían todo. Otra experiencia de la transición sería exitosa es Saracuz. ¿Vale? Es un investigador a la reunión PED en el RED. El RED es el Laboratorio Americano de Energías Renovables. Ella dice, estamos ya en la época de los trabajos fotovoltaicos. No se preocupe que la fotovoltaica va a ser capaz de suministrar toda la potencia que se necesita para cambiar el sistema. Y cuando no se pueda, como en el caso de, como os decía, de las marinerías pesadas, esta fotovoltaica servirá para generar el hidrógeno verde. Hacer las energías del agua que se necesitan para extraer el hidrógeno. ¿Vale? Lo que dije. Y aquí, todo, o sea, en la medicina solar nos va a solucionar el hidrógeno. Pero no todo es así. Antonio Tutier, catedrático, es la... Es la que se simula la profesora de investigación, es el único que es catedrático, es el que sigue. ¿Vale? Antonio Tutier dice, mira, hay una caída de los imperios fósiles. Y es obvio. ¿Vale? 2014 se ataca el pico y cada vez las fermeras están desinvirtiendo. Están desinvirtiendo en los huevos. No quieren saber nada de los huevos. Con lo cual, eso, lo que nos está llevando es a una completa vacuna rota. De hecho, aquí tenéis en esta gráfica las pérdidas acumuladas de las empresas americanas. 227 billones. Billones americanos. ¿Vale? De dólares en cinco años. Con respecto a todas estas petroleras. Por lo tanto, Antonio dice, oye, mira, es que además hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía, de esa agencia, lo que asesora es a todos los países de la OCDE. ¿Vale? Es una agencia en el municipio y en el mundo que asesora a todos los países de la OCDE. ¿Qué es el escenario? En el cual, bueno, lo que vemos son distintos escenarios. Si las petroleras invierten o no invierten en, bueno, en seguir, por lo menos, en el negocio o por lo menos en los pozos que existen. ¿Vale? Este es el escenario. Si se apriaran en los pozos y esto, bueno, si se inventaran nuevas tecnologías. Ahí ya estamos, estoy frágil, estamos hablando de innovaciones muy, muy de libro, por decirlo así. Pero el escenario de la Agencia no es, o sea, lo acabo de enseñar, las petroleras no se convirtiendo. Por lo menos morimos aquí. Esto implica que 2025 vamos a tener dos años, o sea, en 2025 es dos años, vamos a tener el 50% de los combustibles fósiles de COVID en el mundo. Eso son cinco pandemias seguidas. Durante la pandemia, el mundo consiguió reducir su demanda de combustible fósiles en un 10%. Estamos todos metidos en gas, ¿vale? En un 10% bueno, pues, simplemente, la situación que están haciendo las petroleras nos lleva a tener, a mí se le dice, sería como un tipo de pandemias seguidas. ¿Vale? Pero es que tenemos otros problemas. Tenemos un problema con el rito de ciertos materiales. El cobre, la tapa, todos sabéis los problemas que tenéis cuando voy a comprar, no sé qué, en Aliexpress y tal, y no, no sé, no, no hay material, la gente va a hacer una reforma en la casa. Y de repente los propios alamines, que se están dando precios casi al día, porque se están cambiando las propias de las petroleras del cobre. Hay un problema con el sentimiento de lo que hay en sangre. Si nosotros asumimos que el petróleo es necesario para fabricar renovables, junto con un desagresentimiento del rico de materiales, tenemos un serio problema. Porque no podemos sustituir las energías súbricas, porque sea el mundo que necesitamos. Y, por supuesto, esto, o sea, como decía, la biblioteca no deja de ser una rama, no es una de las pies, ¿vale? Pero es que esto va a afectar a cualquier otro ámbito de la serie, esa falta de materiales. ¿Conclusión de esos escenarios? No os preocupéis. O sea, vamos a refirte a dos, vamos a luchar contra el patrimonio climático, pero no porque cada uno quiera, sino porque va a haber una tal talla de actividad, una tal implementación de transporte, que se nos van a tener que acabar quedando en casa. El patrimonio que sí es. ¿Qué hace una persona como tú? ¿Qué depresionario como es? ¿Vale? El marco de la actuación es algo, ¿vale? Escacese de recursos, caecía de vida. Lo estáis viendo. Los precios que estamos teniendo siempre en los alimentos, no es porque el gobierno tenga un antelobot, ¿vale? Da igual, entonces cambia el color del gobierno. Esto no va de eso, ¿vale? Hay esa acción de recursos que es una catalistía. En Occidente, nuestras acciones están quedadas por el cambio climático. En China, la acción es salida por la escasez de recursos. El resto del mundo no nos importa. Solo que para nosotros, son residuos, para ellos. Y eso, no es que sean residuos. O sea, de ahí vienen las ciencias migratorias. O sea, las ciencias migratorias vienen porque les hemos resumido del sistema. Entonces, bueno, están buscando una oportunidad, es que no hay más. Y encima les ha pedido, les ha pedido, porque desde donde sacamos muchos de los recursos para recuperar nuestras sociedades, son delitos, ¿vale? Conclusión. Va a haber una contracción del sistema, ¿vale? La va a haber. Es obvio que es que la va a haber. Pero puede haber más problemas todavía. Como os digo, China se está posicionando muy fuerte en el granto de la identificación renovable. Eso lo que hace es que haya un cambio de poder. Desde Estados Unidos hasta China. Y yo, de momento, lamentablemente, no conozco ningún cambio de poder, de no rentabilidad, si lo que está tan así, que me haya pasado en una guerra. ¿Vale? Aquí es para la supervivencia. Vamos a agotar las posibilidades de una transición exitosa. ¿Vale? Eso significa inventar tu free-consumo, ¿vale? No vamos a gastar lo que no queremos. Vamos a intentar gastar lo que sea necesario, ¿vale? Y lo vamos a intentar hacer con las renovables. Asegurarse de suministro eléctrico, ¿vale? Suena un hype, pero es autogestión energética. ¿Vale? Los que pueden ponerse en planas de botellas y se las pongan, los que tienen capacidad de poner baterías y se las pongan, lo que no hay utilizado como yo la crisis de su vida, pero vamos a tener que hacer recortistas para empezar a renovar el coche, ¿vale? Autogestión energética. No lo da la incertidumbre. Estamos elegidos en una crisis y son incertidumbre. ¿Vale? Y eso genera que no saben muchas veces ni con dónde ir ni a ir a escuchar. La gente va usando tablas de salvavidas. Y muchas veces usan esas tablas a los solicitadores. Y le dicen, los solicitadores que me generan un innovativo. Lo de arte, yo creo que pasa una vez a no sé cuántos casos. Las innovaciones no suelen ser positivas. Las innovaciones son mejoras de una innovación, ¿vale? No suelen ser totalmente positivas. No tenemos ese asunto. Reflexionar leyendo autores, chicos. No seáis actitud de nadie, ¿vale? No seáis actitud de nadie. Leer, San Agustín y Marquiavelo, Biller en épocas de crisis, Fernández, Munier, ¿vale? Munier es un personalista, ¿vale? Lo que dice, ahora pasa eso. Ortega y Maguro. Una frase buenísima de Ortega. Cuando pasan, porque en el de las casas al campesco, en el trono, en el estilo. Ser de derechas o ser de izquierdas es una de las dos maneras que viene a ser humano para ser de derechas, ¿vale? Esto, ¿de qué nivel de cómo va de ser de izquierdas o ser de derechas, vale? Sabiendo esos discursos. O, bueno, ¿está decimos? Aquí teníamos una artista, a Valdez-Santillán, pleno, pleno, de verdad. Lo que dice Munier, dice, mirad, a veces hay gente que no es lo que pone en noche, hay unas cositas de acá para allá. Del sociológico concéntrico al conformismo animal, de un falso ángel a una vieja bestia. Es decir, nos describe una actitud de compromiso. Lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es leer mucho y comprometernos. Y comprometernos, ¿vale?, con acciones que tengan transparencia, ¿vale? Porque es el modo de la fecha servidumbre de hacia abajo y a otros. Y lo que ofrecemos, ya que me tengo. Y lo que ofrecemos. Nosotros tenemos aquí, en el campo sur, un proyecto en el cual vosotros podéis vivir en primera persona. ¿Qué es eso del cambio y la transición en la región? ¿Vale? Como digo, podéis participar. No se trata, y creo que lo dejamos muy claro en el charla, no se trata de la documentación, se trata de las herramientas. Y cuando más es tecnológica es mejor. Yo tengo que ir con compañeros vuestros en la botona, haciendo talleres, o sea, con arduinos, haciendo controles, haciendo sensores energéticos. O sea, no se trata de la documentación, se trata de, pues, usar los acumulos, crear los flexesores para que nosotros con el cliente, que me guíen en casa, nuestros comportamientos, por ejemplo. Y aparte está ahí, con las excesiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos nuestros hábitos, participamos en esa relación fotovoltaica comunitaria, que muchos de nosotros no tienen ni siquiera acceso a saber cómo funciona el acceso de la fotovoltaica. ¿Vale? Creamos esos ejercicios positivos, promovemos el ejercicio de TN, el secretario de colaboración, eliminando la SICS y la transición energética, y compartimos experiencias propias. ¿Y cómo participamos? Siendo amigos de la comunidad de la Universidad 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 de Madrid, podéis poner en el libro si queréis ser amigo. Ser amigo lo único que implica es una lista de distribución en la que vamos a informar de todas estas aplicaciones que vamos haciendo. O sea, vamos a seguir viendo esa. Son aplicaciones acreditadas para los adultos, ¿vale? Si vos lo queréis hacer en la lista, es carear en código de tu web. Llegáis a una página, y ahí os pide el nombre y el correo. es una de las instituciones nosotros todas las cosas que vayamos haciendo nos vamos a informar seguimos en redes sociales también lo apoyamos porque todos esos proyectos al final que estamos haciendo en el campus nos quedan en un mundo de aburridos si quieres salir a otro sitio y luego vamos a ver si la institución pues al final nos sacan un gran un poquito de las redes sociales por supuesto, formando parte de las actividades siendo voluntario o ya en un título directo mi primer título desde mi pecho es el acto que... es el arte comunitario que vamos a aplicar y yo por eso acabo